Necesitas un cambio de ritmo. Su aburrida vida cambiará en un instante. ¿Qué hace ahí abajo? Solo buscaba mi máscara. Todos usamos máscaras, metafóricamente hablando. Y pasó a ser un extrovertido con una pícara malicia. Con estos poderes podría ser un superhéroe. Jim Carly, Cameron Díaz, La Máscara. El próximo sábado inmediatamente después de JB en ATV.